¿Qué es la oportunidad de la educación superior en los Estados Unidos? ¿Qué es la oportunidad de la educación superior en español? ¿Qué es el sistema educativo de los Estados Unidos? Todos queremos una titulación que nos ampare con Estados Unidos. Puerto Rico tiene eso. Tiene la posibilidad de realizar estudios a un costo menor sin comprometer la calidad. Desde fuera lo que se ve son unas potencialidades tremendas. Puerto Rico tiene muchas ventajas para convertirse en un lugar de referencia de formación de educación superior. Es decir, todo está procedimentado, todo está supervisado, nunca hay vacío, siempre hay un trabajo efectivo, siempre hay un double check. Esa manera de trabajar donde todo está explicitado, todo está escrito, es muy potente. Y aquí lo hay, los profesionales que he encontrado tienen un alto nivel. Además de ese alto nivel, una cuarta ventaja sería que toda la formación se pueda acoger al sistema de becas norteamericano. Para los estudiantes latinoamericanos, hispanoamericanos, europeos y españoles, una gran ventaja es que toda la vida puede ser en español. Todas las amistades, toda la socialización, todo el entorno puede ser en español. Todas las amistades, toda la vida puede ser en español.